No te pongas a llorar Y esperándome estarás Porque tengo que buscar Del futuro a nuestras vidas La verdad Sé que hay historias y lamentos Que en la distancia se han deshecho Grandes amores con el viento Por eso te oigo decir Quiereme ahora Y no guardas tus promesas ni tus ansias Quiereme ahora Que quizás después de hoy no habrá un mañana Quiereme ahora Que vivir esta sedienta de tus besos Quiereme ahora Y a tu regreso Hey, tanto tiempo junto a ti Que he llegado a decir Que eres lo único importante Para mí Y sé que me quieres de verdad Que no me vas a olvidar Pero temo tantas cosas La verdad Sé que hay historias y lamentos Que en la distancia se han deshecho Grandes amores con el viento Por eso tengo que decir Quiereme ahora Y no guardas tus promesas ni tus ansias Quiereme ahora Que quizás después de hoy no habrá un mañana Quiereme ahora Que mi vida esta sedienta de tus besos Quiereme ahora Y a tu regreso Que mi vida esta sedienta de tus besos Quiereme ahora Y no guardas tus promesas ni tus ansias Quiereme ahora Que quizás después de hoy no habrá un mañana Quiereme ahora Que mi vida esta sedienta de tus besos Quiereme ahora Y a tu regreso Quiereme ahora Y a tu regreso Y a tu regreso Y a tu regreso Quiereme ahora Y a tu regreso Quiereme ahora Y a tu regreso Quiereme ahora Quiereme ahora